Tu, amor Mi vida, estoy amándote Tu sol, me alumbra Para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy Mi cariño, eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amarlo, busco siempre en ti Amor, mi vida Estoy amándote Tu sol, me alumbra Para darte calor Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti, no, no Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Te miro y veo todo Con tanta nitidez Tu Dios es el de todos Mis esperanza Mis esperanzas Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y quiero todo tu amor Música Y te doy todo mi amor Música Y quiero todo tu amor Música Y te doy todo mi amor Música Y quiero todo tu amor Música Música